La runa dice carro, ahí dice caro La ro... C-A-K R-O-Ló Para que te haga la R es necesaria ve las otras letras que tienes la Q la necesitas la P o la S la B la B la B la B ahí dice caro pues quita la O ahí ahora la O ok cual sigue después yo no cadena otra palabra o ya ¿cómo se llama? con ser que vean mami Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.